Ayer se dio a conocer el fallecimiento de Rick Okasek, líder y fundador de la banda The Cars. Hoy, el diario británico The Guardian publicó un obituario en el que informa. El músico estadounidense dirigió a la banda The New Wave, The Cars, a un gran éxito internacional desde 1978 hasta 1988. Paciente y concentrado, continuó el obituario de Okasek. Ya tenía 30 años cuando Los Cars lanzaron su álbum debut, The Cars, en 1978. Aunque sus músicos favoritos eran artistas como The Velvet Underground y Capital Beefheart, demostró ser un astuto compositor pop. Sus mejores canciones emplean ganchos repetitivos, ritmos potentes, melodías que cuelgan en la cabeza del oyente y un uso inteligente de motivos instrumentales. ¿Quién no derramó algunas lágrimas cursis en aquellos lejanos 80 escuchando Drive? ¿Quién no bailó Magic en una fiesta? Y fue justo grabando el video de Drive que Rick conoció a la que fuera su esposa durante 28 años, la modelo Paulina Poriscova, su gran amor, con quien tuvo a sus hijos Jonathan Riven y Oliver. Fue ella quien encontró su cuerpo. El álbum debut de Cars incluía éxitos como My Best Friend's Girl y Just I Won't Need It, pero fue Herbert City de 1984 el que los encumbró. Muchos años después, en 2011, la banda se reunió por iniciativa de Okasek y lanzó el álbum Move Like This, ya sin el bajista Benjamin Orr, quien murió en 2001. El niño que nació en Baltimore en 1949 murió, aparentemente de causas naturales, en su departamento de Manhattan este 15 de septiembre. Tenía 75 años de edad.